¡Sed bienvenidos al último vídeo de Battlefield 1! Hicimos tempestades de acero, donde te permiten morir varias veces y contuvimos a los alemanes. Hicimos barro y sangre, donde llevamos a B's a través de las líneas enemigas. Hicimos amigos de altos vuelos, donde conseguimos ayudar a un hombre a escapar de la justicia y enfrentarse a un ejército de alemanes, según dice él. Después hicimos Avanti Savoia y fuimos parte de los Arditi llevando una armadura de acero. Llevando una armadura en general. No sé si era de acero, no sé si... Después hicimos el mensajero, donde estuvimos en las playas de Galípoli y tomamos un fuerte nosotros solos. Y por último hicimos Nada Está Escrito. Donde acabamos con un tren que estaba cargado de armas y estaba acabando con las tribus beduinas. Ahora nos toca ver este mensaje final. Creo que debería callarme. Algún día, todo esto acabará. Alguien ganará la guerra que ponga fin a todas las guerras, sea uno u otro bando. Las armas se oxidarán. La hierba volverá a crecer. No quedarán señales de lo ocurrido. La tierra sanará. Todo sanará antes o después. Para entonces llevaremos tiempo muertos, aunque tal vez no nos hayan olvidado. Si la historia recuerda tan solo a uno de cada mil de los nuestros, entonces el futuro estará repleto de los relatos de quienes fuimos y de lo que hicimos. Cómo vivimos. Luchamos. Y morimos. Cuando todo esto acabe y alguien gane la guerra, nos recordarán. Pero hasta que llegue ese día, resistiremos. Miraremos a la muerte a la cara. Y lucharemos. Sí, señor. Estos son seguramente imágenes del multijugador. Que como yo no tengo PlayStation Plus, pues no puedo jugar, pero... Ha sido una historia entretenida. Sin duda. Y con esto acaba el modo historia. Ha sido un privilegio jugar a este juego. A pesar de que tenía expectativas muy bajas de este juego, ha sido un privilegio jugarlo. Si os ha gustado este vídeo, esta serie en general, dadle a like. Ese pulgarcito que apunta hacia... Hacia donde está la... Hacia arriba. Hacia arriba en general. Suscribiros. De hecho, hay un botoncito al lado de ese que pone... Sí. Creo que me estoy explicando. Creo que estoy explicando cosas que ya son obvias, pero... El caso es que nos vemos en la siguiente serie.